Esta información llega a usted gracias a Farmazur, su salud en las mejores manos. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa durante la tarde de este 30 de julio, dictaminó de forma afirmativa el Proyecto de Ley 21.133, denominado Ley para el Rescate, Fortalecimiento y Sostenibilidad del Sector Palmero Nacional, cuyo objetivo es modernizar y fortalecer la productividad del sector palmero. Presidente, me da mucho gusto por su placer y gracias, señoras y señores diputados, por permitirme unas palabras. Este proyecto de ley lo presentamos hace más de un año, el diputado Mario Castillo y yo. Es una solución, un paso, un pequeño paso a la decisión correcta para atender la difícil, la grave situación del sector palmero. En el país, en un sector que ha venido disminuyendo su productividad, que viene disminuyendo las ganancias por el precio internacional, y bueno, esto ha generado una gran repercusión económica en muchas familias, principalmente de la provincia de Punta Arenas. Este proyecto lo que hace es cambiar el fideicomiso palmero, que se creó hace más de 20 años, para promover la compra y la hacienda de terrenos. Y esto ya no es una necesidad, de manera que el fideicomiso estaba siendo subutilizado, tenía recursos. Y bueno, lo importante de eso es que ahora puede utilizarse para lo que realmente quieren los productores, que es material, insumos, fertilizantes para producir mejor. Esto es una pequeña ayuda y yo creo que muy bien intencionada. Me siento muy contento de haberlo presentado por el diputado Mario Castillo, por todo el impulso que ha senado, y a todas y todos ustedes por ayudar a este sector. Entonces esperamos que las consultas puedan venir a mejorar el proyecto, a fortalecerlo, tener reuniones y acercamientos con el Poder Ejecutivo para generar insumos suficientes en materia de recursos adicionales a este fideicomiso, y que pueda ser una solución más permanente. Con el avance de esta iniciativa de ley, se viene a articular un sector institucional ya existente, y el sector palmero, con la finalidad de articular asociaciones, transferencias tecnológicas, políticas públicas, tendientes al incremento de la competitividad y la producción de forma económica, ambiental y socialmente sostenible.